Número 2 No tengo granadas, ¿pero por qué? Todas las manos, reporte la estación de batalla. Por la espalda es todo. Resistimos a nuestro primer ataque, muy bien. ¿Quién no recuerda esto? Dios mío. No tengo granadas todavía. No, hombre, es que tengo todos los botones enredados. Listo. No me acuerdo si aquí se buscaban cráneos o no. Todavía no controlo muy bien este sistema de escudos. ¡Ah, cabrón! ¡Me cerraron la puerta, qué pedo! ¡Ah, qué huevos! Me dejaron aquí adentro. ¡Ah, era para... ¡Oh, qué enojo! Mira, granadas, granadas, yo quiero. Ah, de plato, muy bien. ¡Ah, sí! No, con ninguna confusión, esa fue mi culpa. ¡Me cerraron! ¡Ah! ¡Me cerraron! ¡Ah! 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 ¿Qué pedo con este güey? No diría que ganamos todavía. ¿Cómo se cambiaban las granadas? Ahí está. Con el RB. ¿Qué pedo? Ay, güey, ahí vienen. Tráguense la culeros. Órale. Me está pegando. Por favor, golpear al jefe maestro. ¿En serio? Ay, cuando me vamos a agarrar estas. Dichos recuerdos, güey. Órale. Órale. Órale, güey. Échala. ¿Qué pedo con el rebote? Órale, culero. Ay. Es que el radar aquí está muy borroso, la neta. Ah, es que no. Me quise RB. Qué pedo. Quiero pegar con el RB. No, 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 no. No me acostumbro a los botones. Eso que me maten en dificultad normal no está chido. Cágetela. Aquí tarda más en explotar. Péguentela. ¡Bum! Ay, nomás quedó este. Órale. Ya ya no quedó ni uno, al parecer. Voy a usar un poco esta arma para ver cómo era. No me acuerdo si es que es la rifle de asalto o la sustituyo de esta arma. Cambio de prioridad. Ok. ¿Qué es eso? No me hagas que será una nave. ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Ah, por aquí abajo. ¡A la madre! ¡Uf! Ah, porque quiero recargar con el B, güey. ¡Far! ¡Olé, olé, olé! ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! ¡Mi carnal! ¡Hileros! ¡Pusten las pandas! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ya está! ¡Ay, cabrón! ¡No rompo una granada! ¡No rompo un vidrio! Lo tengo en una sensibilidad alta y lo siento lento todavía. ¡Márete! ¿Este vato duro de matar o qué pedo? ¡Ahí está! Ahora, hacía... Estos vatos me siguen atacando. ¡Ah, ya lo vi! ¡A la madre! ¡Nomás vi que se fue y nomás lanzó una granada! No, es que no reacciona a veces el X. No recarga. Esto es... ¿Sabes? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, matafuckers! ¿Es en serio que resistió dos granadas a ese güey? Si no me recuerdo, aquí había una madre donde no había gravedad. Una misión. ¡Vamos, jeep! ¡A la camino! ¡Estaba casi en la barra! ¡Está listo! ¡Así de fácil! ¡No se preocupes, ma'am! ¡Está listo! ¡No sé por qué me morí! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¡Sí, güey! ¡Sí, tenía razón! ¡Sí, vuelan estos güeyes! Mi memoria no me falla. Eso es lo que quería que hiciera, que saliera de ahí para poderlo matar. ¡Vean acá, pinche campanita! Ok. ¿Dónde está el otro? Según yo eran cuatro o tres, algo así. ¡Uy! ¡Gravedad cero! Se supone que era gravedad cero. No. Creo que por ahí ya me muero. No es que ese güey está arriba. Sí, está arriba. ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¡No! ¡No! ¡Sí, le di! Ah, no. Era la mochila cohete. ¡Baja, culero! ¡Qué pedo! ¿No se quería bajar? No, estos güeyes me cagan en todos los que han salido me cagan. ¡Estoy muy fuerte! Estás de dar headshot, pero ni siquiera sé si esas madres tienen cabeza. ¡La madre, güey! Tranquilo. ¿Qué pedo estás, carnal? A ver... Ah, ya han sido más güeyes. No, no tengo granada. ¡Les veo, les veo, les veo! ¡Les veo! ¡Alabada sea mi mala puntería! ¡Uy! ¡Hola, motherfuckers! ¡Ah, qué bueno que hay escaleras! Porque si no, ya me lo hubiera pelado. Ok. Llegamos. ¿Según yo tenía que aplastar ese botón? Ah, sí. Ven, sí me acuerdo. Bicho de memoria, no la tengo de okis. Lo malo es que esta madre está muy lenta. Move, bitch, move. A ver... Mínimo un café, ¿no? Esta madre está bien lenta. No, pues qué padre. Pues tengo todo el tiempo de uno. Mira, una granada. Dos granadas. Holy shit. A veces se traban los botones, es lo malo. Como es un juego viejo, no reaccionan muy bien con los botones. Este güey... ¿Qué te crees, carnal? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ahí está. Ok. Me dice que vaya para acá. ¿Acá no hay nada? No, no hay nada. Ah, cabrón. Primero no podía pasar, ahora sí puedo pasar. Ay, cabrón. Esto es una elevada. Creo que viene la escena del trailer del Halo 2 Anniversary. Creo. ¡Hola, motherfuckers! ¡Muchas granadas! ¿Las tira donde nadie me importa? ¡Cernal, carnal! ¡Cernal, carnal! ¡Easy, dude! ¡Easy! Uy, aquí no me ven, aquí no me ven, soy invisible. ¡Hasta luego, motherfuckers! Al parecer ya son todos. Muy bien. Vamos a la escena. ¡Uy! Pinche regazgo mental. Me, dentro de tu cabeza, ahora. Qué bueno que las cinemáticas sí están en español. ¿Cuánto tiempo faltaba? No quieres saber. Cairo, esto es una clase de ember. El carrer está abajo. Estoy en posición y listo para el asunto inmediato. Negativo, comandante. No contra un barco de esa tamaño. No en tu propia. Señor, permiso de dejar la estación. ¿Por qué, Mastrachieff? Para dar el covenante de suerte. Si, permiso de ser. Permiso de ser. Sé lo que estás pensando. Y es lo que es lo que es. Entonces, quedemos aquí. Sin embargo, para nosotros, me gusta lo que es lo que es. Just one question, what if you miss? I won't. Holy shit. This is a Nematica marching one at all. What I never thought was how that shit that you see in comparison to the ship can explode all of them. Ah, porque la puso en el núcleo Ya me acordé Típico que me contesto yo solo las dudas Acabo Visidad Al máximo nivel No, 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 no Para una caja, se volvió bastante bien Chief, salga a la parte de abajo Estamos tomando la espalda a la superficie ¡Holy shit! ¡Ay, qué lindo es recordar escenas anteriores! La ciudad La mensaje solo se repite Regresa, regresa, regresa ¿Tienes idea de lo que significa? ¡Dale humanidad! ¡Nos odiamos ser alienos! ¡Nos odiamos llegar a la superficie! ¡No, no, 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 no! Es el único lugar en la tierra donde el Cominante decidió llegar a acercar Ese profeta va a decirle nosotros por qué ¡30 segundos! ¡Está listo, Edith! ¡Wow! ¡Epa! ¡Ay, Dios! ¡Epa! ¡Dios mío! ¡Hey! ¡Duele! ¡Suscríbete, Marine! Bueno, pero hasta aquí va a ser la parte número 2. Espero les esté gustando. Dejen su like, agregar a favoritos y dejar su comentario que les está pareciendo esta campaña. También suscríbanse para ver la próxima parte que se subirá pronto. No diré día porque luego quedó mal. Y hasta la vista.